Estamos atravesando un periodo de transición entre realidades, las transiciones son momentos desestabilizantes, de enorme ruptura social entre quienes pertenecen al viejo orden, concentrados en la cima piramidal, y quienes sueñan con una nueva humanidad descentralizada y compasiva. Bienvenidos a esta sección llamada, vislumbrando el tejido de la realidad. Desde el año 2020 comenzamos a experimentar un cambio paradigmático, con un nuevo sentido del espacio-tiempo, esta nueva dimensión a la que nos hemos adentrado, dio inicio a la fundación de una nueva forma de organización social. A partir de marzo de 2023 se abrirá un nuevo portal que permanecerá activo por los próximos 7 u 8 años, por esta razón, experimentaremos una acelerada, innovadora y creativa revolución social y tecnológica, que nos llevará como especie, a un salto evolutivo. Dar el salto no es gratuito, por esa razón, el cuerpo físico debe estar preparado para metabolizar la aceleración energética, propia de la quinta dimensión, aunque quienes no acompañen el proceso evolutivo y sostengan el arcaico, anacrónico y disfuncional sistema patriarcal, desaparecerán. La supervivencia de la especie dependerá de la capacidad de los seres humanos en lograr crear redes horizontales de poder cooperativas, que den soluciones a los conflictos colectivos de la humanidad, que son el cambio climático, la hambruna, las desigualdades sociales, la esclavitud laboral, los distintos tipos de dependencias, entre las que se destacan las sustancias ilícitas y las no ilícitas como las redes sociales, entre otras problemáticas. Durante los próximos 2 a 3 años, se cimentarán las nuevas estructuras, que darán origen a la futura clase social, integrada por aquellas personas que han sido marginadas y desplazadas por el viejo orden, por no cumplir con los lineamientos del paradigma hegemónico del sistema patriarcal. Amado ser de luz, no te pido que creas lo que mi alma desea compartir, simplemente recibe la información en tu cuerpo, vibra con su energía, si resuena contigo tómala y si no, descártala. Ahora hablaremos de los planos superiores. Hasta el 2022, un grupo pequeño de personas, en la mayoría de las regiones y naciones de la Tierra, han despertado su fractal de la quinta dimensión, esto es su yo soy. La conciencia que habita y utiliza sus cuerpos 3D, y estos seres, están siendo guiados desde los planos sutiles, para ser guías en la co-creación de una nueva humanidad. Son identificables, por la coherencia en sus actos cotidianos, la humildad y la entrega total a las labores, que desde los planos elevados van confiando en ellos. Vosotros los podréis identificar, por el amor puro que emerge de sus corazones. Su energía es la conexión divina y el servicio al Creador, no la energía material ni el reconocimiento. Para muchos de vosotros, la segunda gran masa que despertará en los próximos 12 meses, el tiempo de sanar y soltar viejos paradigmas de emociones enquistadas, está finalizando. Vosotros lleváis tiempo, dedicando vuestra energía en su proceso de liberación, mientras descargabais vuestros propios cuerpos emocionales. Ahora, gracias a las conjunciones astrológicas y la actual entrada de los paquetes de información solar a la Tierra, pronto despertaréis a una nueva conciencia superior, de modo que, pasaréis a formar nuevas funciones, relacionadas con la co-creación de una nueva humanidad, lo que es llamado en los planos superiores, una nueva Tierra, un nuevo mundo. El primer y el segundo grupo se fundirán en un único equipo, un único proyecto, una única misión, la unificación de la Madre Gaia y la hermandad entre toda la raza humana. Gracias a los sucesos que están aconteciendo en este planeta en los últimos tiempos, una gran masa de seres está recién descubriendo y comprometiéndose con el camino de la verdad, el amor y el amor incondicional. Estos seres son los del tercer grupo y serán los que continúen la labor de sanación y liberación para la cuarta y última partida de humanos que despertarán a partir de 2024. Por otra parte, aquellos seres que no lo hagan en ninguno de estos cuatro grupos, porque el grado evolutivo de su alma aún no se lo permita, migrarán a otros sectores de la galaxia, que sean acordes a su vibración, dado que sus envases corporales no podrán soportar las altas vibraciones de la quinta dimensión. De esta forma, fue acordado el plan de ascensión de Gaia por parte de los planos superiores y la fuente universal. Llegará el día en el perfecto tiempo divino en que los cuatro grupos se unifiquen bajo el diseño de la nueva humanidad liderado y organizado por los grupos uno y dos, quienes son semillas estelares y almas viejas que encarnaron para hacer el sagrado trabajo de traer el cielo a la tierra. Amada alma, estamos cumpliendo entre todos con el plan elevado de la luz, acordado por nosotros mismos antes de encarnar, el cual está grabado en nuestro ADN. Lamentablemente, esto no es posible comprenderlo con la mente racional, ya que es una herramienta errónea para contemplar las energías sutiles que nos regalan nuestros guías, al compartir estos sagrados conocimientos que nos guiarán en los tiempos que vendrán. Al escuchar desde el corazón y dejar que el subconsciente recuerde, expandimos la percepción y aceleramos nuestro camino para esta gran ascensión. Recuerda, mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.